Presidente de la Hermana República de Honduras, Juan Orlando Hernández, la Primera Dama, a toda la comitiva que ha venido aquí, para nosotros es un momento de satisfacción y es un honor tenerlos aquí presentes. Esto significa el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, es un paso muy importante que nos compromete como país, como gobierno, a mirar con mayor atención todas estas oportunidades en las cuales, tanto Honduras como el Perú, podemos ir juntos trabajando. Y como lo ha dicho el Presidente Hernández, hemos centrado una serie de temas importantes. La suscripción del Acuerdo de Libre Comercio, un paso importante en lo que es avanzar, en lo que es la integración comercial, en lo que es encontrar nuevas etapas para seguir cohesionando el comercio. Permitir que nuestras fuerzas privadas, junto con los gobiernos, puedan compartir mercados, no solamente el mercado de Honduras y el mercado peruano, sino el mercado en los cuales, tanto Honduras como el Perú, tienen un conjunto de asociaciones de carácter comercial y estratégico. El tema social, la política social en la cual hemos compartido experiencias, nos hace ver que América Latina tiene pendiente la agenda social. Y ese es un tema que el Presidente Hernández y el que habla hemos coincidido en avanzar. Políticas y programas como el de el mejoramiento de las cocinas, que son las tecno... Ecofogones. Ecofogones. De Juan Fogones, ¿no? Bueno, porque déjenme decirlo, el Presidente fue un promotor de las cocinas de calidad para justamente luchar con un problema que tenemos en toda América Latina y en África, que es la mala construcción de cocinas que nos hacen deforestación de bosques, nos envenenan a los que estamos dentro de una casa respirando ese humo y hay una mala utilización, poco eficiente de lo que es la madera. Entonces, yo creo que esa es una experiencia muy importante que el Perú tiene que aprender de Honduras. Tenemos también que reconocer el esfuerzo en lo que es la infraestructura que está haciendo Honduras, en lo que es integrar los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. A través de carreteras de calidad, en las que también están participando empresas peruanas y además proyectos ferroviarios que integren los dos océanos. Aquí estamos en un proyecto, le comentaba al Presidente, de un proyecto ferrocarrilero bioceánico, y creo que Honduras ya está más avanzado, ya han empezado los proyectos. Y esto nos hace ver de que nadie descubre la pólvora, sino que en diferentes partes de la región encontramos las mismas necesidades y por eso es importante dialogar, conversar y tratar de compartir nuestras experiencias. En el campo de la educación, también hemos podido compartir nuestra preocupación, nuestras expectativas en cómo apostamos por la educación. No solamente en las actividades extractivas, sino la apuesta de los estados en lo que es mejorar el nivel educativo de nuestros jóvenes, es apostar hacia el futuro. Y esa es otra área en la cual encuentro en el Presidente Hernández una gran preocupación y un gran compromiso. Y de igual manera hemos hablado sobre el tema de avanzar en convenios de seguridad para poder luchar contra los flagelos que ningún país de la tierra ni ninguna familia está libre, como es el narcotráfico. Entonces, ahí rápidamente hemos tomado la iniciativa del Presidente Hernández y vamos a trabajar convenios, Presidente, para poder intercambiar experiencias, intercambiar información que nos permita justamente luchar contra este flagelo. Creo, Presidente, sin lugar a dudas que esta ha sido una reunión provechosa porque hemos abordado una serie de temas, hemos permitido que nuestros ministros puedan intercambiar las experiencias en las diferentes áreas. Y también hemos compartido y hemos agradecido el apoyo de Honduras a candidaturas que el Perú viene promoviendo en el ámbito internacional y de manera recíproca también apoyar las candidaturas que tienen duras, particularmente en la organización de la CELAC para el año 2017. Así que, Presidente, cuente con nosotros, cuente con el pueblo hermano del Perú que se identifica con las luchas del pueblo hondureño y juntos podemos sacar adelante o podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias. Bien, de esta manera entonces culmina la declaración conjunta de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández y del Perú, Ollanta Humala. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. La Casa de Gobierno agradece la presencia de los participantes y los invita a permanecer en sus lugares. Muchas gracias. Bien, es la asistencia entonces del Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ya se retira de la Casa de Gobierno, acompañado por el Presidente de la República, Ollanta Humala, y la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, además de la esposa del mandatario del país centroamericano, Ana García. Vemos justamente la fachada de la Casa de Gobierno, la bandera del Perú, de la Casa de Gobierno, la Casa de Gobierno, de la Casa de Gobierno. Gracias.